Señoras, señoritas legisladoras, compañeros legisladores, es para mí un honor en esta fecha especial hacer uso de la palabra para quienes hemos sido acogidos por esta ciudad de Quito. Migré a la temprana edad de 11 años desde la provincia de Chimborazo con mi padre de profesión zapatero y mi madre costurera buscando mejores días en las ciudades capitales. Ahí nos asentamos en el barrio San Roque. Está en discusión cuál es la capital de Quito, si San Roque o La Tola, o La Tola o San Roque, en todo caso que haya un empate técnico. Ahí comenzamos nosotros rápidamente a involucrarnos en esta quiteñidad, a enriquecernos de sus leyendas, del padre Almeida, del gallo de la catedral, de la casa 1028, la olla del panecillo, la leyenda de Cantuña, que es una de las pocas leyendas que realmente nos deja a todos absolutamente de niños absortos. Comenzamos a utilizar esas líneas de buses, recuerdo claramente, y algunos a lo mejor, el Tola 8 pintado, Belisario Quevedo, Cumanda, y rápidamente comenzamos a practicar los juegos que en Quito eran la costumbre, como el juego de trompos, las bolas, las chicas jugaban la rayuela, y así nos fuimos impregnando de esta cultura quiteña que hoy, señor presidente y señores asambleístas, ya se ha hablado de las gestas libertarias de Quito, de ese Quito Luz de América, de ese Quito rebelde, que su historia siempre está ahí presente. Por eso, señor presidente, quiero en esta ocasión solicitar que las leyendas, tradiciones, juegos, fiestas populares de San Francisco de Quito sean declaradas como Patrimonio Inmaterial de la República del Ecuador y exhortemos la gestión necesaria para que éstas sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Asimismo, pedimos que sea declarada San Francisco de Quito como ciudad turística, hospitalaria y de hermandad con sus visitantes, exhortar a las autoridades, al señor alcalde del Distrito Metropolitano de Quito a tomar las medidas administrativas, presupuestarias para la preservación, conservación y promoción de los lugares de mayor atractivo turístico, en especial de ese centro histórico que hoy está cumpliendo 483 años de su fundación. Muchas gracias.